29 de julio, casi la mitad de mercado de fichajes y hay muchas cosas que comentar Un saludo a todos, esto es Fútbol de Rolatino, tu canal de fútbol favorito Y en el vídeo de hoy, como he dicho, vamos a comentar los fichajes de los últimos 3 o 4 días Ya que si vuelvo a hacer los fichajes, o sea, la actualización de fichajes Más allá de los 4 vídeos que he publicado, uno por cada una de las 4 grandes ligas Pues tendré que hacerlo todo de nuevo, y la verdad es bastante costoso Así que he decidido hacer un recuento de los fichajes desde el 26, 25 de julio, 26 creo Los últimos 3 días, y bueno, hay bastantes fichajes interesantes Lo que se ha confirmado hoy de Calafiori, de Brian Hill, lo de Baran, que es una sorpresa Y bueno, de todo esto, mucho más Hablamos en el vídeo de hoy, no te olvides suscribirte y activar la campanita Hey, antes de comenzar el vídeo, no te olvides suscribirte y activar la campanita Notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo de este canal En este canal puedas encontrar contenido variado como fútbol europeo y fútbol sudamericano Con mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana Así que, obviamente, si a vos de tus amigos les gusta el fútbol en general No dudes en compartir este canal Y ya sin mucho más que decir, comencemos con el vídeo Y vamos desde el día de hoy, arriesgándome a que no pase ningún fichaje oficial importante hoy Desde hoy, 29, ayer 28, 27 y terminamos el 26 de julio Recordemos, solo salidas y entradas a las 4 grandes ligas europeas La francesa, no la cuento como una de ellas, evidentemente Bueno, lo que se acaba de confirmar es el fichaje más caro de los últimos 4 días Ricardo Calafiori es nuevo jugador del Arsenal por 45 millones de euros El central del Bologna, que hizo una Eurocopa decente Fue de lo poco salvable de Italia Bueno, la temporada con el Bologna es espectacular, es evidente Pero lo más reciente de él es la Eurocopa Que Italia le hizo un mal torneo Una mala campaña el Euro Pero Calafiori fue de lo más decente en la selección italiana Ya se lo lleva el Arsenal por casi medio centenar de millón 45 millones de euros, repito Pega el salto a la Premier Una liga que veremos a ver si Si se le puede Si se ajusta a su calidad técnica Veremos, un central Que no es malo Tiene la mancha esa de aquel autogol contra España La fase de grupos, es verdad Pero, bueno, en fin Veremos Y espero que le vaya bastante bien Evidentemente se da suerte Otra incorporación es la de Brian Hill El cantrano del Sevilla al Girona Como seguido del Tottenham Brian Hill Jugador desequilibrante, extremo por izquierda Me acuerdo de él en las inferiores de las selecciones españolas Bastante buen jugador, la verdad Por algo expropiado en el equipo de la Premier League Pero no tiene sitio, evidentemente, con Son Bueno, principalmente con Son No, porque Son es el que juega por ahí Para la banda izquierda Y lo sé en el Girona Un Girona que está reforzando muy bien Para afrontar la Champions y lo que será la liga Para ver si se pueden volver a meter en la máxima competición europea A nivel de clubes Y bueno, veremos cómo le va a Brian Hill Que repito, se va seguido al Girona Ian, o Ilan, o Kou Se va al Elas Verona Seguido también del Bastia de Francia De un equipo de la segunda división de Francia Bueno, la verdad es que no tengo mucha referencia de él No lo voy a mentir Esperemos que le vaya muy bien Y a ver si consigue salvarle el senso al Elas Verona Que es lo que últimamente está peleando el equipo italiano Vamos con una de las carnecitas De los últimos cuatro días Que es lo de Rafa Varane Que ayer se oficializó Ya pasamos al día de ayer Que ayer se oficializó como nuevo jugador del Como de la Serie A Este equipo que lo ascendió Cés Fábregas Como entrenador el año pasado Pues ahora incorpora a un multicampeón de Champions Como Rafa Varane Llega libre porque terminó contrato O terminó contrato con el Manchester United Vamos con Sadrash Mount El Jax, jugador del Bayern Leverkusen Se va a la liga de Emiratos Árabes Y evidentemente ya pues Se va a retirar ahí Tengo una buena Bastante referencia de Sadrash Mount El iraní que fue el Mundial de Rusia Cuando tenía 23 años Pues ahora han pasado ya 6 Tenía 29 y bueno Veremos Veremos cómo le va en la liga Bueno, veremos cómo le va No se va a la liga de Shabab La verdad es que ya no lo vamos a seguir mucho más Pero bueno Grandísimo jugador Asmone Y nada, para mí es lo mejor jugador sin anís Que he visto Samuel Dahl Llega A la Roma por 4.3 millones de euros Llega del Jurgarden Creo que ya había habido algún movimiento Con Dahl en el mercado Pero bueno Ahora se oficializa que Por casi 4 millones y medio de euros Por 4.3 exactamente Se va del sueco a la Roma Y bueno El atleta izquierdo Que creo que en ese En ese catre está Spinachola Pero en fin Veremos si Dahl le puede hacer competencia Porque es el futuro del atleta izquierdo Titular de la Roma Por algo lo están comprando Vamos ahora con Kelvin Yeboah El italiano-nigeriano Que se va del Genova Se va a la MLS Al Minnesota en concreto Por 3 millones de euros La verdad es que Bueno No tuvo mucha participación En el Genova el año pasado Y ahora pues se va a la MLS Joven todavía llegó Veremos si puede revisar Al fútbol de primer nivel Una de las más sonadas en la Eurocopa La incorporación De Robin Lenormand Al Atlético de Madrid Desde la Real Sociedad Hizo una grandísima Eurocopa Y por 34 millones y medio de euros Se va al club colchonero Pega al salto Con todo respeto a la Real Sociedad Pega al salto A un equipo más grande de España Y bueno Veremos como le va ahí Ya sabemos que el Cholo Pues es un técnico Defensivo Y veremos como le va Con este tipo de 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 jugada De Con este tipo de Fichajes Que son los fichas de defensa Básicamente Filippo Di Stefano Es jugador ya de la Fiorentina Se va a seguir Al Frozzinone Se va a seguir a segunda Para agarrar Me imagino Un poco más de De ritmo Un poco más de De minutos Y para que vuelva a la Fiore Con más Con más Ritmo de competencia Se va a dar a Fiorentina Al Frozzinone Al Frozzinone Que ha descendido a la Serie B Este año Y uno que A la inversa Da el salto Y también como seguido Es Luca Mazzitelli Se va a seguir Al Como Equipo que ha ascendido El año pasado Como ya comenté antes Y llega del Frozzinone Cedido La verdad es que Bueno Veremos a Mazzitelli En su primera En su primera Experiencia En la Serie Y veremos como le va También llega a seguir Tráiganse Señor Me acuerdo de este jugador Impresionante El extremo izquierdo Del Tottenham Pues se va al Fulham Libre La verdad Terminó el contrato Con el Tottenham Se apagó Porque la verdad Cuando salió Jugaba muy bien Pero en fin Ahora parece que Parece que no No va a continuar Vamos con Alejandro Francés Que llega al Girona Otro fichaje Del equipo Catalán Desde el Zaragoza De la segunda De España Llega por 3 millones Y medio de euros Y bueno Fichaje interesante Para el Girona Central Veremos como le va Keiribaré Hacia la inversa Se va de primera A segunda Se va del español Y precisamente Llega al Zaragoza En calidad De jugador libre Keiribaré Y bueno Vemos su primera La primera Experiencia de Marczynski Fuera de su país Morgan Guilabogui Imagino No lo sé La verdad Que es el hermano De Joshua Guilabogui El ex jugador Atlético de Madrid Wolfsburgo Entre otros Morgan Pega el salto Al fútbol De primer nivel Y se va Al Lens De Francia Al Sanpaoli De la Bundesliga Ya como seguido Veríamos si puede Tener continuidad Esta sesión En este préstamo Y volverá Al Lens Dentro de un año Se va seguido También Cerny El checo Del Wolfsburgo Que Bueno Se va al Rangers De Escocia La verdad No entiendo Muy bien Esta sesión Por parte Del equipo Alemán Pero en fin El extremo Se va Al Rangers De Escocia Para agarrar Un poco Más de ritmo Imagino Que es porque No habrán jugado Lo suficiente El año pasado O lo que Requería El jugador Y pues Se va a préstamo A Escocia Para bueno Volver al fútbol De primer nivel Dentro de un año Vamos con Colpani Andrea Colpani Que Se va seguido A la Fiorentina Se va seguido A la Fiorentina Veremos como le va Y la Fiorentina Tiene la opción De compra Igualmente Han pagado 4 millones Por el préstamo Pero si Lo hace bien En la Fiorentina El club de Florencia Lo compra A la del Monza Y bueno Ejercera la opción Jesper Lindström Pega el salto A la Premier League Sale del Nápoles Que no jugó mucho En Nápoles La verdad Y bueno A ver Pega el salto Entre comillas Porque se va seguido Con opción de compra Han pagado 2 millones de euros Los de Wilson Park El Everton Han pagado 2 millones de euros Por el préstamo De Lindström Desde el Nápoles Veremos como le va Al Danes Bueno Se va a malanzar Del Chelsea El Chelsea La verdad Que tiene un overbooking De jugadores impresionantes Tiene más de 40 jugadores En sus filas Se va al Lenz De su país En calidad de libre Porque terminaba el contrato Con el club Londinense Adrián En Barba Se queda en primera división En el que el año pasado Fue a jugar De la Almería Una Almería Que es una temporada Que todos lo sabemos Horrorosa Se va a préstamo Al Rayo Un Rayo En el que ya jugó En Barba Y bueno Se queda O mejor dicho Se lo hace bien Lo mismo Intentará quedarse En el club de Vallecas Estefan Savic Termina su Su Aventura En el Atlético de Madrid Se va libre Al Trabzonsport De Turquía La verdad Estuvo varios años En el Atlético de Madrid Savic El Montenegrino Y bueno Supongo que se habrá acabado ya Su paso por el fútbol De primer nivel Alfredo Duncan El Italo-Ganés Bueno Pega un paso atrás Con todo el respecto Lo digo Porque bueno Luego la gente Va de la Fiorentina Al Venecia También en calidad libre Terminaba En calidad del libre Terminaba contrato Con el club de Florencia Y bueno Se va al Venecia A tener menos Exigencia En cuanto a A lo deportivo En cuanto a los objetivos De la temporada Y bueno Veremos como le va Y para terminar Vamos con Marek Rodak El portero O el ya exportador Del Fulham Que ha aceptado Una oferta A Arabia Saudí Y se va Al Aletifak Se va en calidad de libre Terminaba contrato Terminaba contrato Con el equipo Con el equipo Del Fulham Y bueno Se acabó también La aventura de Marek Rodak Supongo Porque por 3 esnovacos De primer nivel Muy pocos Así que nada Estos son todos los fichajes De los últimos días Y bueno Hasta aquí el video de hoy Muchas gracias por Haberme Acomendado Hasta ese momento Y dime tú ¿Qué fichaje te parece Más curioso? Más sorprendente? Y bueno ¿Qué opinas De cualquier jugador Cualquier movimiento Que se pueda producir En los últimos días En este mes De mercado que queda? Dejame abajo En los comentarios Que te estás leyendo Y respondiendo Así que nada Esto es Fulver Relativo Tu canal de Fulver Favorito Chau chau